Pueblo de Venezuela. Nueve días después de haber desertado del régimen, el exjefe de inteligencia Manuel Christopher Figuera reapareció en un video publicado en redes sociales en el que confirmó que su decisión obedeció al descubrimiento de supuesta corrupción e injusticia en el entorno de Maduro. Ya basta de culpar al mundo de las desgracias de nuestro país y seguir exigiendo más sacrificios a nuestra población mientras algunos dirigentes han hecho fortuna y la han sacado a otras naciones. Figuera, quien fue expulsado por Maduro y señalado de tener presunta responsabilidad en el breve alzamiento, dijo haberle pedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el levantamiento de sanciones económicas a Venezuela. Y respondió que lo haría, pero cuando hubiese otra administración en nuestro país. Y es que la oposición venezolana está bajo asedio por parte del régimen de Nicolás Maduro, el cual intenta desmembrar a la Asamblea Nacional. Si podemos hablar de un golpe de Estado hoy en Venezuela, aquí está el desmontaje absoluto del Estado de Derecho, del Parlamento Nacional. En este sentido, el régimen comenzó nuevamente una especie de cacería contra los parlamentarios a los que se le acusa de rebelión, algunos de ellos pertenecientes al círculo cercano de Guaidó, como el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien se mantiene recluido en la sede de la policía política. Mi padre es un hombre bueno. No te lo digo porque sea su hija, sino porque conozco su lucha. Y a pesar de estas amenazas que se profundizan en contra de la dirigencia opositora, Guaidó llamó una vez más a sus seguidores a concentrarse en las calles este sábado. Desde Caracas, Venezuela, Andrea Cedeño, Univisión.